¿Se ha sacado una selfie? Sí, cómo no, hay selfies todo el mundo. Es más, creo que el año 2014, y si Irina no me deja mentir, es el año de las selfies. Así es, Rodo, 92 millones de selfies se publicaron este año 2014. Así lo contabilizó Twitter, que ayer presentó el informe del año. Y sabemos que fue el año de selfies. Se sacaron 12 veces más de selfies de autorretratos que el año pasado. Y aquí vamos a hacer un repaso por las fotos más posteadas del año. La ganadora, que fue el tuit de oro, fue esta de los Oscars, la de Ellen DeGeneres, que junto a sus compañeros de Hollywood, se sacó esta foto que fue retuiteada 3 millones de veces. Y ganó el tuit de oro, la selfie de oro, en esta tendencia que esperemos se corte en el 2015, porque agota un poco. La selfie más cool es esta de Ringo Starr, junto con el famoso diseñador Joan Barbatos y Bárbara Raj. Aquí estamos viendo un repaso de las mejores selfies y las más populares. Esta es la más triste para nosotros, porque es la selfie que se sacaron los alemanes en la final del Mundial 2014, cuando le ganaron a Argentina. Aquí estamos viendo la selfie más argentina. La señora presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en las oficinas de Facebook, sacándose una foto en la inauguración. Durante este año también tuvo muchos retuits, que es la manera de medir la popularidad de la selfie. Acá estamos viendo nuevamente la más fanática, Roger Federer, junto a sus admiradores. Vamos a ver si en esta selección hay alguna del Papa. No, aquí tenemos la más lejana, la del astronauta Rick Mastraccio y la selfie durante una misión de reparación en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas envían todas las semanas selfies, porque todos tienen cuentas de Twitter y son más que originales. Aquí estamos viendo al Papa, junto con a los scouts católicos en el aula Pablo VI en el Vaticano. Bueno, el Papa también se sacó muchas selfies durante este año. Y la más feliz es Juventus y su festejo para salir campeona de la Serie A italiana por tercera vez consecutiva. Van a encontrar, tanto en el blog de Twitter como en la agencia France Press, una selección de las mejores selfies del año y también las tendencias. Esto se los voy a contar la semana que viene. Lo que se usa ahora es sacarse una foto con una rosquilla, que son las que les gustan a Homero, con la dona. Bueno, las donuts selfies, pero eso es la semana que viene. Mira. Lo sacamos una foto con mi dona. Una dona. Una dona. Bueno, vamos a la pausa entonces. Qué canchero que es.